Bienvenidos a Class for Crypt, tu aula virtual de criptografía aplicada, clase 8.4a, ECB y CBC, modos de cifra con confidencialidad. Esta clase pertenece al módulo 8 dedicado a la criptografía simétrica en bloques. En las siguientes páginas tienes las 26 lecciones que ya hemos publicado en el proyecto Class for Crypt y que a fecha de hoy, 8 de julio de 2020, llevamos 14.200 visualizaciones. Y comencemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte. Vamos a comenzar la clase de hoy dedicada a los motos de cifra. Llega por título, lección 8.4a, ECB y CBC, modos de cifra con confidencialidad. Nuestra agenda será la siguiente. 1. Necesidad de los modos de cifra en bloque. 2. Modos de cifra aprobados por el LIST. 3. Modos de cifra ECB, Electronic Toolbook. Y 4. Modos de cifra CBC, Cypher Blockchain. Comencemos. Necesidad de los modos de cifra en bloque. Cuando pensamos en un cifrado en bloque, sabemos que tenemos un documento, un texto, una llama telefónica, lo que sea. Lo dividimos en bloques de tamaños iguales de bits. Por ejemplo, en el algoritmo D es 64 bits, en el algoritmo A es 128 bits. Y esos bloques los vamos a adipar con una clave. Sabemos que en función del algoritmo que utilicemos, haremos un conjunto de vueltas. Entonces, lógicamente, por ejemplo, el algoritmo A es, pues tenemos para una clave de 128 bits, tendríamos 10 vueltas, ¿no? Para una clave de 256 bits, teníamos 14 vueltas. Hacemos esa operación y una vez que hacemos esa operación de mezclar el texto en claro, A es, por ejemplo, 128 bits con la clave, pues entonces al final tendríamos una salida del mismo tamaño que el bloque de entrada, en el caso del algoritmo A es 128 bits de criptogama. Lo que nos nace inicialmente a nosotros para hacer un cifrado del tipo bloque es que entonces tomaríamos el siguiente bloque, el bloque M2, el algoritmo A es los siguientes 128 bits del texto en claro, los mezclaríamos otra vez con la clave, haríamos las vueltas que corresponde al algoritmo del algoritmo y sacaríamos un segundo bloque también de 128 bits llamado C2 y esos bloques los iríamos concatenando como aparece aquí en la ecuación, ¿no? Que C es igual a C1, concatenado con C2, concatenado con C3, en fin, hasta concatenado con Cn. Lo que sucede es que este tipo de modo de cifra, que ya veremos más adelante que se conoce como ECB, Libro Electrónico de Códigos, no se debe realizar porque permite distintos tipos de ataques y además tiene una vulnerabilidad cuando los archivos son muy formateados, como también veremos dentro de un momento. Esos tipos de ataques, ¿cuáles pueden ser? Primero, lo que se conocen como inicios y finales iguales. ¿Qué sucedería? Y también lo veremos en un ejercicio dentro de poco, si yo tengo un texto en claro M1 y tengo un texto en claro M2, ¿vale? El texto en claro M1 y el texto en claro M2 tienen sus inicios iguales, tienes por ejemplo sus 30, 40, 50 bytes iniciales, sus 40 caracteres exactamente iguales. Entonces, una carta de fulano a mengano o una carta que tenga un encabezamiento, etc. Si entonces se comete la equivocación, que ya ha sucedido más de alguna vez en la historia, en que esos dos criptogramas se cifran con la misma clave, ya sabéis que es algo que no debería suceder, pero podría darse el caso, pues ¿qué sucedería? Sucedería entonces que los trozos de texto en claro que son iguales en el mensaje M1 y en el mensaje M2, si se cifran con la misma clave, lógicamente darán lugar a partes del criptograma que serán exactamente iguales del criptograma C1 a C2. Bien, pues esto va a permitir un tipo de ataque de forma tal de que alguien que conozca que llevaba cifrado un criptograma anterior que ha logrado descifrarlo, podría tener una cierta información de qué trata el criptograma siguiente que aún no sabe cómo poder descifrarlo. Entonces, ese tipo de inicios y finales iguales, pues vamos a ver que es algo que no está aceptado en la criptografía, que el conocimiento previo de haber descifrado un criptograma te entregue a ti una cierta información de qué va el siguiente criptograma. Luego lo veremos con un pequeño ejemplo más bien del tipo bélico, pero vais a ver que es bastante interesante y es una debilidad que tendría esta forma de cifra de cifrar bloques independientes. Otra debilidad que es un poquito más complicada sería el reenvío de bloques. Es decir, si yo tengo un mensaje M1 y un mensaje M2, el mensaje M1 y el mensaje M2 tienen un conjunto de bloques. Por ejemplo, si hablamos del algoritmo DES, bloques de 64 bits de texto en claro. ¿Qué sucedería si esos dos documentos, el mensaje M1 y el mensaje M2, yo los cifro con la misma clave? Si hay bloques iguales en el mensaje M1 y en el mensaje M2, bloques de 64 bits del algoritmo DES o bloques de 128 bits del algoritmo DES, lógicamente en el criptograma esos bloques de criptogramas van a ser lo mismo, ¿verdad? Si el bloque M3 era igual en el mensaje 1 que en el mensaje 2, pues entonces el criptograma C3 va a ser exactamente igual en el criptograma C1 y el criptograma C2. Y entonces se podrá hacer una especie de cambio. Es decir, yo podría tener los dos criptogramas del mensaje 1 y del mensaje 2, hacer cambios, cambiar bloques de criptogramas y formar un tercer criptograma, un criptograma distinto que lógicamente cuando se decifre con la clave K, ¿vale? La clave K ya sabemos que en este caso es única, pues entonces daría lugar a un tercer mensaje falso. Esos dos problemas son totalmente inaceptables en criptografía y luego hay un tercer problema que también veremos con la cifra de fondo independiente es que si se decima de fondo independiente archivos que son muy formateados por ejemplo un archivo en Word, un archivo en Excel, un archivo ejecutable, un .exe un archivo de gráficos o de figuras en formato BMP, de mapa de bits pues va a suceder que habrá una gran cantidad de bytes que van a estar repetidos bien sea porque es un .exe, porque es un .docx o bien sea porque es un archivo asterisco .bmp ¿vale? También lo veremos dentro de un momento con el pequeño ejercicio práctico pues entonces ¿qué va a suceder? Si yo tengo una gran cantidad de bloques que son exactamente iguales en el texto en claro, en el texto cifrado van a ser también bloques iguales, lógicamente no de las mismas características y de los mismos bytes, ¿no? Los mismos bytes en hexadecimal del texto en claro van a ser distintos porque se han cifrado, pero van a estar repetidos bien, pues ese tipo de repeticiones en algunos casos, como sería en las figuras que tienen un formato del tipo BMP, mapa de bits, pues resulta de que aunque yo cifre una figura del tipo BMP, pues el cifrado me sigue manteniendo una especie de indicación de cuál era la silueta de esa figura como veis son tres cosas que son totalmente inaceptables en criptografía y eso es lo que sería hacer un bloque, cifrar bloques independientes bien, el cifrar bloques independientes es similar a como está escrito el algoritmo el algoritmo, ya sea el DES, el AES, el SERPENT, el TUFISH, etc. están escritos con un código fuente y se pueden ejecutar siguiendo ese código fuente lo que sucede es que si seguimos el código fuente, en el fondo estamos haciendo lo que acabamos de decir ahora, un cifrado de bloques independientes y eso está completamente prohibido ese modo de cifra, como veremos a continuación, se conoce como ECB libro electrónico de códigos, pero ya veremos que tiene ciertas características deseables ciertas ventajas y tiene unas ventajas muy indeseables que son las que acabamos de ver ataques por inicios y finales iguales, reenvío de bloques y luego un cifrado de un documento que tenga un formato bastante característico se va a ver reflejado en el Criptogamma entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? lo que hay que hacer es que hay que tener los algoritmos del tipo simétricos en bloque, como sería el algoritmo AES, por ejemplo hay que hacerlos que funcionen de una forma especial y esa forma de que funcionen de una forma especial es lo que se llaman los modos de cifras hay que decir que el algoritmo AES trabaje en tal modo de cifra hay que decir que el algoritmo DES trabaje en tal modo de cifra y esos son los que vamos a ver en esta clase tanto en la clase de hoy como en la clase de la semana que viene ¿de acuerdo? bien, ¿cuáles son los modos de cifra que ha aprobado recientemente el NIST? hay un documento, que lo veremos al final de la clase que tiene una actualización ahora en junio del año 2020 donde dice cuáles son los modos de cifra y cómo los clasifica el NIST en el fondo ha dicho que hay un total de 14 modos de cifra que están aprobados esos modos de cifra para los cifradores en bloque tienen las siguientes características hay un conjunto de modos de cifra los más característicos o los más antiguos que se conocen como un modo de cifra con confidencialidad ¿vale? esos modos son LCB que es el modo inicial en como está escrito el algoritmo que vamos a ver que no es recomendable más que no recomendable está prohibido utilizarlo luego el modo CBC Cypher Blockchaining el modo OFB Output Feedback el modo CTR el modo CFB que sería Cypher Feedback el modo CTR que sería Counter Mode y luego los modos XTS AES FF1 y FF3 de esos modos con confidencialidad en la clase de hoy veremos solamente dos el modo ECB y el modo CBC y en la clase siguiente veremos los modos de cifra del tipo OFB CFB y CTR esos modos de cifra lo que hacen es que ya se está utilizando prácticamente el algoritmo el algoritmo DES o el algoritmo AES se está utilizando como un generador de secuencia cifrante es decir está convirtiendo el algoritmo simétrico de cifrado en bloque en un algoritmo simétrico de cifrado en flujo ¿ok? bien además de esos modos esos ocho modos que hay de tipo con confidencialidad hay un modo que tiene solamente autenticación que se llama CMAC y luego hay cinco modos del tipo combinados que tienen tanto confidencialidad como autenticación es decir los bloques que se van cifrando están autenticados el bloque siguiente sabe que el bloque anterior es un bloque del tipo auténtico dentro de estos aparecen el CCM GCM KW KWP y TKW el más importante que se usa hoy en día prácticamente en el 100% de las comunicaciones SSL TLS es el modo llamado GECM Galois Canter Mode que es una derivación del modo contador del modo CTR que veremos la semana siguiente pero que tiene además autenticación a través también con campos de Galois entonces como para ese modo además es recomendable conocer conceptos de funciones hash porque estamos autenticando cosas pues entonces lo dejaremos para más adelante estos modos que se conocen como modos combinados y de ellos solamente en su momento veremos el modo GCM resumiendo en la clase de hoy veremos el modo ECB y CBC en la clase de la semana siguiente veremos el modo CEBB Cypher Feedback el modo OFB Output Feedback y el modo CTR y ya en una clase bastante más adelante veremos el modo GCM todos estos modos los tenéis en una página web que os la muestro yo al final de la clase o vuestro estas URLs en donde como veis es una página también del NIS donde habla de los modos de cifra de los cifradores en bloque cuáles son entonces los modos de cifra con confidencialidad los que vimos anteriormente el modo ECB que son las cifras de Electronic Code Book vamos a ver que es como si tuviésemos un gran libro electrónico para cifrar el Cypher Block Chaining que es uno de los más interesantes y que se utilizó hasta finales del año 2015 es decir pues ya no se usa hoy en día más aún está no recomendado utilizarlo pero pues es un modo bastante interesante que las debilidades que presentaba el modo ECB que también lo veremos ahora pues justamente la soluciona y luego pues tenemos el modo CBB Cypher Feedback el modo OFB Output Feedback y el modo CTR Counter que es un modo muy interesante y es que y además está pues propuesto por dos investigadores muy muy famosos que vosotros ya lo conocéis que se llaman Diffy y Hellman bien pues no veremos aquí los otros modos que aparecen en el NIS el XTS AES el FF1 y el FF3 y tampoco veremos otro modo que quizás también os suene y que lo vais a ver por ejemplo lo vais a poder ver pues en en ciertas entradas en internet en Wikipedia que es el modo conocido como PCBC es decir es igual que el CBC Cypher Blockchain pero se llama Propagating en el fondo lo que se hace que se utiliza como una especie de vector inicial para el siguiente bloque no solamente el criptograma del bloque anterior sino que se hace el XOR de criptograma del bloque anterior con el texto en claro del bloque anterior vale entonces esto como digo aún no lo vamos a ver lo veremos en la próxima clase y os comentaré que ese modo llamado PCBC si se utilizaba en algunas aplicaciones entre ellas Kerberos V4 y WAST pero como hemos visto pues el NIS no lo refleja como uno de los modos de cifras reconocidos ok pasemos entonces a ver que es el modo ECB el modo ECB tiene como siglas de Electronic Codebook o Libro Electrónico de Códigos y lo que hace es justamente lo que vimos al principio voy cifrando bloques independientes vale cifro el bloque M1 lo mezclo con el bloque M1 con la clave K hago el conjunto de vueltas y saco el criptograma de su 1 luego tomo de forma independiente el bloque M2 lo cifro con la clave K hago un conjunto de vueltas del algoritmo y me sale y que toquemos estos dos y así sucesivamente lo que sucede es que cuando utilizamos este modo de cifra que es de forma como veis de forma totalmente independiente de los bloques es exactamente igual a que si estuviésemos utilizando un tremendo un inmenso libro de códigos por eso que se llama como se llama Electronic Codebook vale Libro Electrónico de Códigos y entonces estaríamos haciendo algo completamente distinto a lo que es cifrar en una clase anterior ya hablamos de que cifrar era pues una operación del tipo dinámica es decir pues yo hago un cifrado de un documento de un texto con un algoritmo y en función de la clave que utilice la salida el criptograma va a ser uno o va a ser otro con lo cual va a ir variando es del tipo dinámico en cambio si hablamos de codificar hablamos de una codificación por ejemplo el código Morse el código base de 64 pues el código hace extendido el código Baudot en fin pues hay una gran cantidad de códigos que podemos utilizar pues esos códigos son del tipo estáticos es decir es igual el código hoy día que hace 4 días atrás que aquí en España que en Japón que en México vale ahora si ese libro sería como poner aquí a la derecha una especie de libro gordo de petete un libro pues inmenso porque tenía que tener pues eso todos los textos en claros con todas las posibilidades de las claves y con todas las posibilidades del criptograma pero me permitiría hacer algo que está totalmente reñido con la criptografía que yo podría sencillamente ir vale descifrando teniendo ese cuaderno o ese gran libro de códigos sin necesidad de conocer la clave y eso como sabéis en criptografía siempre hemos dicho de que la seguridad de cualquier algoritmo reside nada más que en la clave los principios como sabéis de Kirchhoff bien en este tipo de modo como también veremos en el modo CBC habrá que aplicar relleno es decir trabajaremos con bloques de Bbits por ejemplo el algoritmo DES trabaja con 64 bits el algoritmo AES trabaja con 128 bits y entonces si en el último bloque no tengo esa cantidad de bits 64 bits en el DES o 128 bits en el AES habrá que introducir relleno ya sabemos que el algoritmo DES hemos hecho una clase anterior utiliza un relleno del tipo 0 padding es decir que solamente si hace falta relleno se pone y se rellena con ceros en cambio el algoritmo AES hace un relleno que se conoce como PKCS7 es decir en el último bloque si le faltan una cantidad de bytes para reñar los 16 bytes que cifra el algoritmo AES por ejemplo tengo solamente nada más que tengo solamente 11 bytes en el último bloque me están faltando 5 ¿verdad? para llegar a 16 que son los 128 bits como me están faltando 5 11 más 5 es 16 entonces en el último bloque yo le añado 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5 veces para decir que me han faltado 5 bytes y en el PKCS7 también sabéis que siempre existe relleno es decir si por casualidad el documento que estamos cifrando con el algoritmo AES supongamos en modo ECB o en modo CBC resulta que es congruente con 128 ¿vale? pues entonces en el caso del algoritmo DES con 0 padding no se ponía ningún tipo de relleno y en el caso del algoritmo AES sí se añade un único bloque solamente de relleno es decir un único bloque con 16 bytes ¿de acuerdo? que son los 128 bits pero todos son rellenos con lo cual habría un 1,0 1,0 1,0 porque sabéis que pues el 0 es 0,0 ¿vale? la F sería el 15 y el 1,0 ¿vale? sería 16 con lo cual sería un bloque ¿vale? en que aparecía en ese decimal 1,0 1,0 1,0 1,0 16 veces bien pues eso sería como veis pues la generalidad de cómo trabajaría el modo llamado ECB ¿cuál sería el esquema? el esquema es muy sencillo ¿no? el esquema como veis aquí tenemos bloque M1 si supongamos que es el algoritmo AES aquí entran 128 bits supongamos que el algoritmo AES estamos trabajando con una clave de 256 bits aquí entonces le tenía que hacer 14 vueltas ¿os lo guardáis? 10 vueltas para 128 bits ¿vale? y 14 vueltas para 256 bits hago aquí las 14 vueltas y una vez que hago las 14 vueltas me sale un cristo de gama lógicamente del mismo tamaño que el texto en claro si aquí habían entrado 128 bits aunque la clave sea de 256 bits lógicamente el que tocaba segundo serán de 128 bits y tomaría el segundo bloque M2 de 128 bits y así lo haría de forma concatenada ¿no? de forma totalmente independiente y sucedería lo mismo con el descifrado yo tendría los bloques C1 C2 y C3 bloques de 128 bits haría la operación de descifrado en vez de la E de encrypt la D de decrypt haría un decrypt es decir usaría en este caso el algoritmo AES de forma inversa haciendo un recorrido inverso básicamente utilizando las funciones inversas de las cuatro funciones que usa el algoritmo AES y entonces si la clave fuese también de 256 bits pues entonces haría un total de 14 vueltas descifrando y saldría aquí un bloque lógicamente de 128 bits del bloque del mensaje M1 bien pues entonces como veis aquí ¿qué podría suceder? podría suceder que yo no me hiciera falta tener la clave K sencillamente tuviera que ver el criptogama C1 ver todas las claves posibles leer una especie de inmenso libro de códigos que no cabría en ninguna biblioteca lógicamente y entonces decir vale pues el criptogama C1 si lo describo con la clave K esta clave K que corresponde la clave K7 K8 KX me haría el bloque M1 y así lo haría de forma independiente con lo cual sería capaz ¿vale? aunque sería tremendamente difícil sería capaz de poder descifrar sin necesidad de conocer la clave y eso como sabéis está en contra de la criptografía el otro problema que tiene muy grande el modo ECB es lo que también comenté hace un momento de que documentos muy formateados y lo veremos dentro de un momento como un ejercicio vamos a cifrar la calculadora de Windows vamos a cifrar un archivo del tipo BMP el famoso pingüino de Linux y vamos a ver que si el pingüino de Linux está en formato BMP y la calculadora de Windows está pues en .exe vamos a ver que cuando hacemos abrimos el archivo con un editor en hexadecimal vamos a ver que hay muchas zonas de bits de bytes no de bytes de bytes repetidos y esas zonas de bytes repetidos si yo los cifro con la misma clave pues lógicamente me va a dar siempre el mismo criptograma ¿verdad? ¿vale? con lo cual va a suceder lo siguiente de que el perfil de esa imagen de una imagen del tipo BMP ojo no PNG que ahí lo comprime una imagen del tipo BMP vamos a ver que se va a poder comprobar el perfil siendo un archivo cifrado pero lo veremos dentro de un momento resumamos entonces cuáles son las ventajas y desventajas que tiene el modo ECB como ventajas tenemos que la cifra es muy simple esto es bastante obvio lo acabamos de ver y tiene una ventaja muy interesante que luego todos los algoritmos de cifra perdón todos los algoritmos perdón todos los modos de cifra lo van buscando que es el poder realizar un cifrado y un descifrado de forma paralela es decir no quiero yo cifrar el bloque M1 y luego el bloque M2 y luego el bloque M3 y luego el bloque M4 y tampoco para cifrar tampoco quiero cifrar el bloque M1 y solamente después cifrar el bloque M2 y solamente después cifrar el bloque C3 ¿de acuerdo? cifrar C1 y luego C2 y luego C3 yo quiero hacer algo de tipo paralelo si yo tengo fijaros que los bloques son muy pequeños ¿verdad? 128 bits solamente del algoritmo A entonces no tiene sentido que yo cifre 128 bits espere y luego cifre 128 bits cuando yo tenía una capacidad de cómputo que podía cifrar por ejemplo 540.000 bloques ¿vale? 40.000 bloques de 128 bits 48 por 40.000 por 128 bits tampoco son tantos kilobytes ¿de acuerdo? y entonces yo podría cifrar todo de golpe lógicamente luego alguien va a tener que hacer la operación de si yo cifro una gran cantidad de bloques bloque M1 2 3 4 etc y se cifran todos de golpe pues tenéis que reordenarlo ¿de acuerdo? ¿vale? con lo cual alguien luego tendrá que hacer en el extremo receptor ¿vale? tomar los que togamos como C1 C2 C3 C4 y no tomarlo saltado ¿no? C1 C4 C3 C5 C6 ¿vale? pero es interesante básicamente cuando se tiene informaciones que tiene una gran cantidad de información que cifrar como sería una videoconferencia cifrada en este caso sería muy recomendable que yo pudiera hacer ¿vale? una transmisión cifrando una gran cantidad de bloques y ya dejarle a los protocolos de redes que hagan la unificación de esos bloques o esos paquetes o como queramos ¿vale? también tiene como ventaja el hecho de que un error se propaga solamente dentro de ese bloque es decir yo tengo un bloque de 128 bits el algoritmo AES hay un error porque ha habido un error de transmisión ha habido un error de un byte ha cambiado un 0 por un 1 sabéis que estos algoritmos tienen el famoso efecto de avalancha que se lo cambia solamente un bit o bien de la clave o bien de texto en claro ese bloque completo cambia un 50% muy muy importante en funciones hash pues aquí ¿qué sucedería? entonces ese bloque sería inservible si es un bloque de tipo texto del tipo texte ese bloque se cambia un bit automáticamente ya la salida es algo totalmente ininteligible ya no es un texto que se pueda leer ok pero solamente afecta ese bloque a los siguientes bloques no porque cada bloque es independiente vamos a ver que una forma de solucionar esto de las desventajas que veremos ahora del modo CB será introducir una segunda clave llamada vector de inicialización pero eso nos va a dar un pequeño problema con respecto a lo que acabamos de hablar de que un error vale se propaga solamente en el bloque cuando solucionemos los problemas que tiene CB vamos a introducir lo que se llama un vector inicial y ese vector inicial va a hacer que un error se propague no solamente a ese bloque a ese bloque y a los siguientes pero eso será más adelante como desventajas tenemos lo que ya acabamos de decir no es nada nuevo que mensajes con inicios y finales iguales con la misma clave lógicamente me van a dar lugar a un mismo criptograma y eso entrega una información demasiado útil al atacante para textos muy formateados como podría ser una imagen del tipo BMP de mapa de bits entonces en las cifras vamos a ver que no oculta el perfil se sigue viendo el perfil por ejemplo del famoso pingüino y luego al menos en teoría aunque es un poquito más difícil y ahora lo vamos a demostrar con un pequeño ejemplo se podría hacer un reenvío de bloques tener dos criptogramas distintos y pasar algunos bloques del criptograma 1 al criptograma 2 o viceversa y entonces generar un nuevo criptograma un criptograma C3 que diese lugar a un texto que tuviese sentido ¿vale? bien pues eso son como veis cosas que están totalmente prohibidas en criptografía y por ese motivo el modo ECB es solamente el modo en el cual está representado o escrito un algoritmo pero no es el modo que se usa de cifra está pues de una forma está prohibido veamos entonces un pequeño ejemplo de que serían estos ataques con inicios y finales iguales supongamos que tenemos la siguiente clave una clave en esa decimal de 64 bits estamos haciendo un ejemplo con el algoritmo DES sería igual con el algoritmo AES no haría ningún problema y supongamos que la clave en esa decimal es como veis ahí fabada acabada 007 ahí tengo 64 bits bien el primer mensaje era misil V2 informe secreto del alto mando punto 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 y un documento por ejemplo de 4 páginas supongamos que estamos en guerra el misil V2 fue un misil que se usó en la segunda guerra mundial y entonces pues la guerra ha durado un par de años y en el mes de febrero o enero tuvimos suerte y un criptograma que hemos captado capturado al enemigo escuchando sus conversaciones etc hemos capturado que el criptograma que vemos ahora este criptograma C1 que ponía D1 A4 012B AC 837852 esos 64 bits hemos logrado romperlo después de unos cuantos meses y hace pues un par de meses atrás hemos dado cuenta de que ese mensaje era el texto claro que hemos encontrado arriba el misil V2 informe secreto de alto mando ¿qué sucedería si supongamos que hace 5 días atrás el enemigo vuelve a enviar un mensaje secreto donde el comienzo del mensaje era misil V2 y ahora es nuevos datos de diseño mejorado para que haga más daño etc etc si nosotros estamos muy preocupados por las informaciones que se está intercambiando el enemigo con respecto al misil V2 ¿qué sucedería si pues cuando llega ese criptograma se lee ese criptograma por ejemplo la máquina NIME cosas así y se lee como criptograma D1 A4 01 terminado en 7852 y entonces alguien dice vaya que casualidad el mismo bloque o no solamente uno varios bloques iniciales ¿no? ¿no será que otra vez sea un mensaje que hable del misil V2 y que la persona que hizo el cifrado haya cometido el grave error de cifrarlo otra vez con la misma clave con la clave fabada acabada 007 claro hoy en día decimos que eso no se debería hacer ¿no? hoy en día pues sabemos que las claves son del tipo one time path se usan y se tiran ¿no? pero hay ejemplos en la segunda guerra mundial en que las claves se repetían entonces lógicamente ¿qué va a suceder? va a suceder que yo ¿vale? como pues como persona que está atacando un criptograma del enemigo voy a tener ya una información que es tremendamente útil voy a decir mira este mensaje a todo el grupo que tengo de criptoanalistas como si fuera Bletchley Park es decir mira a todo este grupo centraros solamente en este criptograma porque tengo cierta idea de que este criptograma pudiera estar hablando del misil V2 o por ejemplo desembarco en Normandía o lo que queráis ¿no? entonces si os fijáis lo que está entregando aquí es una información de un secreto conocido un secreto anterior entonces este conocimiento previo de un secreto no está permitido en la criptografía entonces por ese motivo no se puede hacer un cifrado del tipo CB o de bloques independientes como veis tenemos aquí inicios iguales pasaría lo mismo si el mensaje el primero fuera no misil V2 fuera informe secreto del alto mando sobre el misil V2 y el segundo mensaje fuera pues el nuevo dato de diseño mejorado en el misil V2 que estamos diseñando etc y luego abajo de todo pues era el ministerio de guerra pues ¿qué sucede? pues entonces si pone el ministerio de guerra o firmado quien sea pues eso son más de 64 bits ¿no? ahí tengo fácilmente tres bloques de 64 bits si hablamos del algoritmo pues ¿qué va a suceder con los dos criptogramas? si también se ha cometido el mismo error descifrar con la misma clave los dos criptogramas los dos finales van a ser lo mismo y decimos mira otra vez un documento un mensaje del ministerio de guerra este sí que me interesa romperlo ¿vale? con lo cual hacer el esfuerzo en ese y no en otros documentos que puede ser de un sargento o de alguien que sea de menos peso ¿está claro? entonces esto es uno de los problemas que tendría este modo de cifra llamado ECB el otro problema sería el de reenvío de bloques falsos fijaros supongamos que tenemos otra vez una clave KX también pequeñita para que sea de modo des en este caso es FF 007 FABADA 007 FF aquí tengo ya mis 64 bits y el primer mensaje es ingresar 1000 euros en cuenta ES32 007 yo lo cifro lo podéis hacer vosotros con el software el save desk lo cifro y me salen esos bloques ¿no? primer bloque 64 bits comenzado por 8C segundo bloque comenzado por E1 tercer bloque comenzado por 21 cuarto bloque comenzado por 62 ¿vale? y como veis pues el quinto bloque por 30 y el sexto y último bloque comenzado por E8 bien pues tengo otro mensaje ahora ingresar 999.999 euros en cuenta ES32 000 supongamos que se usa la misma clave otra vez la clave FABADA si uso otra vez esa clave FF007 FABADA 007FF ¿qué me haría? me haría como aquí veis exactamente lo mismo 8C44 ¿por qué? porque el ingresar ¿vale? es lo mismo si contáis la cantidad de caracteres que hay en ingresar la I y la N son 2 la G y la L ya son 4 la E y la S son 6 y la A y la R son 8 solamente la palabra ingresar ya es un bloque con lo cual lógicamente el bloque es el mismo luego a continuación que viene un espacio y los números y entonces ese espacio y los números se han cifrado distinto arriba y abajo claro porque arriba pone 100.000 y abajo pone 999.000 luego los dos siguientes bloques perdón los tres siguientes bloques que dice euros en cuenta ¿vale? pues estos son bloques exactamente iguales comienza por 21 comienza por 21 comienza por 6.2 comienza por 6.2 y comienza por 30 por 30 pero el último bloque si os fijáis hay una diferencia porque el primero termina con 0.07 y el segundo termina con 0.00 ¿qué sucedería? pues yo entonces podría tomar los dos criptogamas C1 y C3 y armarme un tercer criptogama ¿qué sucede si yo me armo el tercer criptogama que pone aquí? fijáis el criptogama C3 que estoy marcando con el ratón es igual que el C2 comienza por 8C comienza por 0.5 comienza por 21 comienza por 6.2 comienza por 30 pero en vez de poner aquí 5E61 que correspondía a la cuenta terminada en 0.00 he puesto el E87A que corresponde como veis a este señor aquí al 0.07 si yo descifro este criptogama que lo puedes hacer fácilmente con el algoritmo DES y con el programa SAVEDES al final lo descifras ¿qué te va a entregar? un texto falso y el texto falso sería ingresar 999.990 euros 99 euros en cuenta ES32007 le hemos hecho el favor aquí al amigo 007 será todo lo complicado que vosotros podéis creer que es difícil pues tener pues entonces si esto va a un banco yo tendría que tener una cuenta de un banco tendría que antes haber hecho pues una operación con una pequeña cuenta en el banco para ver cuál es el formato de envío en fin se puede complicar todo lo que se quiera pero en criptografía cualquier cosa que fuera relativamente posible hay que descartarla por defecto y esto sería pues un tipo de ataque que se podría hacer aunque fuese complicado y por último el tema de los archivos muy formateados aquí tenemos un ejemplo y que lo veremos ahora dentro de un momentito cuando vayamos a terminemos el modo CBC y vayamos a la parte de ejercicios prácticos aquí tenemos la calculadora de Windows la última cifrada con una clave hexadecimal también con el algoritmo DES con la clave 1, 2, 3, 4 hasta el 9, 0 y luego ABCDF que serían los 64 bits y si os fijáis pues al principio del documento aquí a la izquierda está el .exe calp no se ve muy bien aquí pero aquí pone calp.exe y aquí pone calp.cif lo he cifrado y aquí si os fijamos hay una gran cantidad de ceros ya abriremos ese archivo dentro de un momento y vais a ver que hay muchas cosas repetidas hay además textos soy la calculadora de Windows puedo trabajar con MS2 o no puedo trabajar con MS2 en fin distintos pues informaciones que hay o mensajes de error ¿de acuerdo? y luego la parte propia de la calculadora pero hay muchas zonas que hay muchos números repetidos lógicamente estos números repetidos que aquí son todos ceros pues aquí va a ser algo cifrado no va a ser cero lógicamente porque ya lo he cifrado pero van a ser cosas que se repiten y lo vamos a ver como digo más claro porque esta imagen aquí es nada más que una captura de pantalla pero lo veremos más dentro de un momento cuando hagamos una pequeña práctica veamos entonces cómo sería el modo CBC que es el modo que estuvo pues durante muchos años estuvo pues vigente hasta pues mitad de la década pasada ¿no? 2015 bien el modo CBC o Cypher Blockchain es un encadenamiento de bloques cifrados o de bloques cifrantes se utilizaba muchísimo en SSL, TLS y lo que hace es que entonces dice para yo poder evitar esto de que se cifre de forma independiente ¿de acuerdo? y que la clave sea siempre la misma la misma la misma la misma para evitar todos esos problemas que acabamos de ver esos 13 problemas de inicios y finales iguales de reenvío de bloques y de problema de que un documento muy formateado me aparece más o menos lo mismo en el criptograma hay que introducir una segunda clave esa segunda clave se conoce como vector de inicialización IV pero ese vector no tiene por qué ser secreto ese vector puede ser perfectamente público entonces lo que se va a hacer y lo veremos más adelante en la siguiente diapositiva cuando hagamos un esquema es que en vez de introducir el texto en claro directamente al algoritmo descifrado al algoritmo AES por ejemplo lo que se hace es un XOR con un vector inicial o vector de inicialización que se llama VI ese vector VI o IV pues se hace un XOR con el texto en claro lógicamente ese vector debe tener exactamente el mismo tamaño del bloque de texto si estamos trabajando con el DES ese vector tendrá que tener 64 bits si estamos trabajando con el AES de algo que sea el AES 128 o 256 bits de clave da lo mismo como el texto en claro son 128 bits el vector inicial debe ser de 128 bits porque tengo que hacer un XOR entre texto en claro y ese vector y ese resultado de ese XOR es el que entra al algoritmo tú dices vale muy bien uso ese vector en el bloque 1 pero que uso en el bloque 2 en el bloque 3 en el bloque 4 en los siguientes bloques vamos a ver que aquí lo que se hace es que el vector para el bloque 2 y para el bloque 3 y para el bloque 4 para los siguientes bloques excepto el 1 ya no va a ser ese vector inicial y V sino que va a ser el criptograma anterior con lo cual se van encadenando se va usando como especie si queréis una pequeña clave como el vector inicial de bloque 2 3, 4, etc como la salida del criptograma pos anterior bien pues esto lo que hace vale lo que permite es que entonces pues tengamos un cifrado por encadenamiento de bloques y entonces pues una cosa muy muy interesante que se puede lograr con este tipo de cifrados y con todos los que vienen a continuación es lo siguiente fijaros el vector este IV es aleatorio si trabajamos con un software como el que veremos dentro de unas próximas clases cuando veamos el algoritmo AES y trabajemos con un software que se llama AESFIR un software educacional vamos a ver que el vector IV si hacemos un cifrado del tipo CBC ese vector IV lo puedo introducir yo directamente desde el teclado pero si trabajamos con un software un software ya pues al estilo como puede ser OpenSSL como puede ser GNPG podría ser PGP podría ser TrueCrypt VeraCrypt cualquiera de estos software y le decimos que nos trabaje en modo CBC entonces a nosotros como usuarios solamente nos deja manejar o crear la clave K la clave K con la cual cifra el algoritmo pero el vector inicial no el vector inicial lo pone él como un número random como si fuese una especie de sello de tiempo entonces claro la pregunta que la gente luego se dice bueno y ese número random es posible que se repita ya veremos dentro de un momento que es totalmente imposible ¿por qué? porque si trabajamos hoy en día ya con el algoritmo AES tenemos una entrada de 128 bits de texto en claro el vector inicial que será un número que se llama NONS la N de Number y la 11 de ONS es decir un número que se usa a una sola vez un número aleatorio de usar y tirar ese número que se usa como un NONS será un número de 128 bits ojo 128 bits significativos con lo cual el primer bit el bit que está más a la izquierda tiene que ser un 1 tiene que estar en set como dicen los ingles o encendido como también se dice en algunos países tiene que estar un 1 y ya los demás bits que sean lo que sea pero no puede ser una clave de 128 bits que sean 0, 0, 0, 0, 0, 0 y luego solamente 30 bits significativos porque eso es una clave de 30 bits bien pues entonces si tenemos un bloque de texto en claro de 128 bits entonces también tiene que tener un vector inicial o un vector IV de 128 bits la posibilidad de que dos números coincidan en 128 bits es 1 entre 2 elevado a 128 y sabéis que ese es un valor que de acuerdo matemáticamente se puede decir que existe pero físicamente y luego desde el punto de vista de ingeniería decimos que es igual a 0 es totalmente imposible que pues yo me genere ahora un número random y dentro de un segundo dos segundos o media hora cuatro horas o cinco horas o un año me genere otra vez el mismo número random de 128 bits sería totalmente imposible muy muy poco probable de acuerdo con lo cual podríamos suponer que esa posibilidad es totalmente 0 lo mismo que sucedía con el modo ECB libro electrónico de códigos va a pasar aquí con respecto a los rellenos trabajaré con modo con bloques de B bits en el caso del algoritmo A es 128 bits y si el último bloque no tiene 128 bits voy a tener que hacer un relleno de 128 bits y más aún como sabemos que si trabajamos con el algoritmo A el tipo de relleno es del tipo PKCS7 siempre siempre como sabéis hará un relleno ¿vale? en el último caso en que sea congruente el mensaje con 128 bits tendré un bloque entero de rellenos con 16 bytes que tienen como valor hexagonal 1,0 1,0 1,0 1,0 ok veamos entonces cual es el esquema del modo de cifra CBC Cypher blockchain y el modo de descifrado aquí lo tenemos como veis aquí tenemos el texto en claro m sub 1 aquí tenemos el vector inicial si esto es el algoritmo A aquí son 128 bits de texto en claro y aquí son 128 bits de vector de inicialización ok bien pues la entrada que entra aquí al algoritmo que sería el A que está en la caja de color amarillo sería no el mensaje sino el mensaje XOR y V hago aquí conjunto de vueltas supongamos A256 hago 14 vueltas doy vueltas y vueltas y me sale un criptograma lógicamente del mismo tamaño que M1 un criptograma de 128 bits ¿cómo cifro el segundo bloque? el segundo bloque de M2 de 128 bits pues muy sencillo en vez de usar el vector IV ahora lo que uso es la salida del criptograma C1 entonces como veis pues aquí tenemos C1 es igual a EK M1 XOR IV solamente para C1 y C1 para I mayor que 1 para I igual a 2 3 4 5 6 7 será el valor de EK es decir encrypt con la clave K el algoritmo que sea por ejemplo el algoritmo A es de M1 ya sabemos que M1 será M2 como muy poco M2 XOR de C1 o M3 XOR de C2 o M4 XOR de C3 ¿está claro? bien ¿cómo hacemos el descifrado? pues también lo mismo hacemos el recorrido inverso muy sencillito como usuarios nosotros o como destinatarios mejor dicho nosotros tenemos el criptograma C1 C2 C3 tenemos ese gama concatenado ¿verdad? tenemos el criptograma C completo y también tenemos que tener el vector IV ese vector IV como digo no tiene por qué ser secreto el vector IV se puede enviar en claro sin ningún problema la fortaleza del sistema está en esta caja de color amarillo en donde la clave K por ejemplo de 256 piterales nadie la conoce y es totalmente imposible adivinarla como sabemos ¿no? bien pues entonces ¿qué hago? yo el criptograma C1 lo descifro con la clave K ¿vale? hago conjunto de vueltas si será de 256 hago 14 vueltas aquí a la salida ¿qué es lo que me sale? me sale una salida de 128 bits y le hago XOR con el vector inicial y me sale el texto claro ¿por qué motivo? porque el XOR es del tipo involutivo es decir en vez de ver aquí la figura la puedo ver aquí si aquí desde sub 1 me voy hacia M1 ¿cómo hago? me voy hacia arriba y en vez de la E de Encrypt hago la D de Encrypt ¿vale? hago de cifro de cifro recibo y me quedo aquí si este valor de aquí le hago un XOR con el vector inicial me queda M1 porque sabemos que el XOR es del tipo involutivo ¿cómo hacemos ahora de derivar el C2? sencillamente el que tengamos el C1 lo guardo en un registro temporal de 128 bits porque estamos trabajando con el AES y entonces el C2 lo descifro las 14 vueltas con el AES 256 me queda aquí 128 bits de salida y le hago un XOR con el C1 ¿de acuerdo? y me entrega el mensaje M2 ahora que lo que hago el C2 lo guardo ¿vale? en el mismo registro temporal de 128 bits y hago entonces sigo haciendo lo mismo y sigo usando el mismo registro temporal fijaros que aquí hay una cosa muy interesante lo interesante es que el descifrado yo sí que lo puedo hacer en forma paralela porque yo puedo tener el que tocaba C1 2 3 4 7 8 500 501 todos porque tengo el quitogama completo y también tengo el vector inicial entonces si yo tengo el quitogama completo del vector inicial yo puedo hacer esta operación y esta y esta y además puedo descifrar cualquier bloque en particular quiero descifrar el bloque 584 muy bien descifra el bloque el quitogama 584 y luego le hacer el quitogama 587 perdón 583 1 1 anterior lo puedo hacer un descifrado de forma paralela lo que no puedo hacer y ese es el grave problema que tenía el modo CBC que ya se luego se sostiene con el modo contador es que el cifrado no se puede hacer de forma paralela ¿por qué? porque para descifrar el bloque M2 a mí me hace falta antes haber descifrado el bloque M1 y para descifrar el bloque MN me hace haber descifrado me hace falta haber descifrado antes el bloque MN menos 1 con lo cual no me queda más solución que en el modo de cifra cifrar pasito a pasito M1 y luego M2 y luego M3 y luego M4 eso hoy en día no es recomendable en cambio si puedo hacer un descifrado de tipo totalmente aleatorio más aún se puede decir lo que se llama un random reads un random read quiere decir que yo puedo leer o mirar dentro del quitogama supongamos que tenemos un quitogama de unos cuantos kilobytes y entonces son pues no sé son 4787 bloques de 128 bits cada uno bien yo puedo decir quiero descifrar solamente del bloque 3000 al 3500 o del 3000 al 3020 solamente esos bloques yo lo puedo hacer sin ningún problema es decir yo puedo ir a un punto específico del quitogama y solamente descifrar lo que me interesa no descifrar todo bien pues esto se puede hacer con este modo aquí y con otros modos el hecho de poder descifrar y acceder a una parte en particular pero esto tiene este problema de que no se puede hacer como sabéis un cifrado del tipo paralelo el descifrado la operación del cifrado es la misma que el cifrado no tiene ninguna ciencia explicarla y como veis es muy muy sencillito vayamos entonces a ver cuáles son las ventajas y desventajas que tiene el modo de cifra CBC Cypher Blockchain como ventajas es que se puede descifrar lo acabamos de ver más de un bloque más aún se puede leer cualquier bloque de forma independiente si el vector yv es un vector del tipo aleatorio y cambia en cada cifra al cifrar dos veces el mismo documento con la misma clave obtenemos quitogamas distintos eso podéis hacerlo vosotros como un ejercicio con OpenSSL si queréis sin ningún problema o con cualquier tipo de software con yo en su momento recuerdo que lo hice con PGP tengo un documento de texto por ejemplo que se llame amigos y el amigos es un txt y el amigos el texto pone este es un mensaje de mis queridos amigos bien si entonces ese documento amigos.txt yo lo cifro con OpenSSL o lo cifro con PGP o con cualquier tipo de aplicación en modo CPC voy a usar una clave por ejemplo usaré una clave tremendamente mala una clave pues ACI el Paco un dos tres cuatro una clave horrorosa pero bueno una clave de 64 bits estoy trabajando con el algoritmo AS de acuerdo pero con el algoritmo DES si fuera el algoritmo AS entonces en vez de ser Paco un dos tres cuatro sería ser Paco Paco un dos tres cuatro un dos tres cuatro por ejemplo más grande bien pues entonces ¿qué sucede? sucede que si tú cifras ese archivo amigos.txt te va a salir un criptogama ese criptogama lo que puedes hacer es cambiarle el nombre te va a salir un criptogama que por ejemplo le puedes llamar amigos.cif pero para no machacar lo que haremos a continuación le cambiaremos el nombre como amigos.cif lógicamente cambiándole el nombre del archivo no cambia el contenido ¿verdad? bien voy a cifrar otra vez ¿vale? a los dos tres segundos después voy a cifrar otra vez el archivo amigo.txt otra vez con la misma clave si es el A es Paco Paco un dos tres cuatro un dos tres cuatro la cifra otra vez y ahí sí que me sale el documento amigos.cif bien pues tengo dos dos documentos distintos criptogamas uno que es amigos.cif y otro que es amigos.cif que provienen de exactamente el mismo texto claro y provienen exactamente con la misma clave ¿qué sucede con los criptogamas? son distintos ¿vale? ¿por qué motivo? porque cuando es cifrado por la segunda vez el vector inicial es un número aleatorio es una especie de sello de tiempo que te pone que te da el programa y la posibilidad de que números de 128 bits sean iguales pues encima en un corto en un periodo tan corto de tiempo de minutos o segundos que ha cifrado es totalmente imposible ahí sí que puedo decir que es cero 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 con toda seguridad ¿vale? si vosotros lo hacéis con PGP y algunas otras aplicaciones tened cuidado porque vais a ver que al principio de esos dos criptogamas el amigos punto cif y el amigos cero punto cif va a haber un conjunto de caracteres en base de 64 o como esté puesto el código vais a ver que hay un conjunto de caracteres que van a ser iguales esos caracteres de alguna forma dicen soy PGP versión tal 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 etcétera datos del propio del programa y a continuación de allí vendría ya el criptogama en sí el criptogama y va a ser el criptogama es completamente distinto ¿de acuerdo? bien las cifras de archivos muy formateados como una imagen vamos a ver que el perfil ya no se muestra es sencillamente un conjunto de bits totalmente aleatorios y tampoco será posible sustituir un bloque en el que tocamos sin que se detecte es decir si yo sustituyo un bloque ¿vale? lo que hicimos antes ¿no? le cambiamos un bloque por otro salvo que sea el último el último eso es interesante porque el último lo podría yo hacer sin que se detecte ¿no? pero si cambio un solo bit ¿vale? de cualquier bloque como sabéis todos los algoritmos en criptografía y más aún las funciones hash tienen lo que se llama un efecto de avalancha es decir yo cambio un bit de la clave o cambio un bit de efecto en claro y ese bloque en particular o ese hash cambia un 50% ¿vale? de bits entonces ¿qué va a suceder? como hay un cifrado encadenado de bloques y cada que tocaba anterior me sirve como una especie de vector inicial del siguiente bloque pues ¿qué va a suceder? va a suceder que el error se va a propagar de ese bloque a todos los demás y entonces se va a detectar fácilmente que alguien ha tocado algo ¿vale? con lo cual pues como veis hemos solucionado todos esos problemas que tenía que tenía como desventajas el modo ECB aquí aparecen como ventajas del modo CBC el único problema es que hay una ventaja que tenía el modo ECB que aquí no la cumple que es la posibilidad de poder hacer un cifrado múltiple o un cifrado paralelo cifrar varios bloques a la vez esto no se puede hacer esto solamente se puede hacer lo veremos más adelante en la clase de la semana que viene cuando veamos el modo contador el modo CTR y luego pues podríamos también decir que entre comillas podría también tomarse como una desventaja el hecho que un error ¿vale? no es que sea un error porque alguien me haya querido cambiar como vimos antes lo de 007 ¿no? que sea un error por ejemplo que haya habido un bit de transmisión mal sencillamente porque ha habido un problema y entonces ese bit ha cambiado claro ese bit va a cambiar ese bloque y todos los siguientes con lo cual entonces pues habrá que tener pues algún algún protocolo de red que permita pues detectar tipos de errores etc. el tipo CRC o lo que sea y entonces decir oye a partir del bloque 38 la cosa viene mal y hay que volver a cifrarlo o lo que sea o volver a reenviarlo ¿vale? bien veamos entonces un pequeño ejemplo gráfico de lo que hemos estado comentando ahora de los modos de cifrado de tipo ECB libro electrónico de códigos y el modo de cifrado de tipo ECBD y también los otros que veremos la semana que viene ¿vale? el CFB el OFB y el CTR si yo cifro un documento que tiene mucho formato como podría ser una calculadora de Windows que ya la veremos o podría ser esta figura del pingüino ojo la figura debe estar en mapa de bits debe ser el tipo BMP no vale que uséis otros formatos como por ejemplo PNG porque esos formatos lo que hacen es que comprimen como comprimen hacen una especie de zip entonces automáticamente ya no hay cosas repetidas pero si es del tipo BMP y aquí como veis el pingüino tiene muchas zonas en color blanco muchas zonas en color negro muchas zonas en color amarillo lo vamos a ver después vamos a ver que entonces esas zonas si es aquí hay un píxel blanco y luego a la derecha hay otro píxel blanco y a la derecha hay otro píxel blanco aquí en la primera línea hay una gran cantidad de píxeles hay muchos muchos píxeles y sabéis que cada píxel son 24 bits de acuerdo RGB los colores primarios con lo cual aquí tengo pues 24 bits tengo aquí una gran cantidad de píxeles en la primera línea de color blanco ¿qué sucede? pues si es blanco y yo lo cifro en vez de blanco yendo a colores igual me queda pues marrón igual me queda lila igual me queda fucsia con lo cual un blanco 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 se cifra como fucsia 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 es decir te va a dar la misma silueta que veis aquí los mismos ustedes si tengo como veis aquí una figura gráfica aquí también aparece la figura en cambio si el cifrado del tipo CBC o los que vamos a ver la clase siguiente la semana que viene aparece como veis algo totalmente aleatorio ya no hay forma de poder distinguir ningún tipo de imagen fijaros que esto sería muy importante en imágenes por lo menos en la segunda guerra mundial o por ahí o no tantos años atrás pero que nada más que trabajásemos con un formato del tipo PMP y podríamos mostrar por ejemplo una base una base aérea si está cifrada si si pero es que los contornos lo veo yo sé cuántos kilómetros cuadrados tiene la base aérea es ver cuál es el área que está cubriendo aquí el pingüino entonces sé si lo puedo atacar con 4 bombas con 5 bombas o con 500 bombas entonces fijaros que pues tiene también su lectura bélica todo esto de aquí lo que veremos a continuación será una especie de práctica solamente es mostraros con un editor del tipo extraximal en este caso es el editor XVI32 que ya os pondré la URL donde lo podéis descargar vamos a ver algunos archivos con formato y vamos a ver cómo se comporta esto y por qué es un problema cuando hacemos un cifrado del tipo CBC ¿vale? luego a continuación una vez que veamos esto os voy a mostrar esto de aquí muy interesante también voy a mostrar pues una imagen con mapa de bits que tiene como nombre y colores pero aquí fijaros que lo he editado con el Paint 3.d porque en el Paint 3.d yo puedo hacer una ampliación tremendamente grande aquí hay una ampliación de 1600 y puedo llegar hasta 3000 y tanto y entonces al final yo puedo aquí ajustar como veis aquí a la derecha y puedo decir que cada vez que yo me aparezca con el ratón aquí y me parece que está una especie de puntero de puntero redondo es nada más que un píxel entonces ¿qué quiere decir? fijaros que entre los colores entre el rojo el verde el azul el amarillo hay una franja una línea ¿vale? de color gris esa línea de color gris es en la figura que vamos a trabajar lo que sucede es que yo no voy a poder hacerlo con el Paint 3.d sino que tengo que hacerlo solamente con el Paint porque por algún motivo el programa OBS con el cual yo grabo pues estas clases no me permite trabajar con el Paint 3 y entonces no voy a poder llegar a llegar a un grado de tanta precisión de hacer una ampliación inmensamente grande de una figura para que entonces cada vez que yo me mueva por un punto sea un punto de un píxel como veis aquí pone un píxel ¿vale? y vais a ver que entonces el píxel de color gris será el código hexadecimal ccccccc el píxel de color negro ¿vale? será hexadecimal 0000000 el píxel de color blanco el hexadecimal será 0xffffff y aquí tenéis otro el píxel verde será pues 00ff00 y el píxel azul será 0000ff lo que están puestos aquí ¿vale? bien vayamos entonces a esto vamos a hacer la presentación voy a hacer aquí una pequeña pausa para cargar el software también como siempre pues quitaré pues la webcam para no estar preocupado de ello y lo que haremos ahora será pues mostrar este pues editor xvi32 y mostrar pues los archivos que tienen formato como se manifiesta ese formato tanto en el texto en claro en el documento ejecutable o en el bmp como en el cifrado ¿de acuerdo? bien voy entonces a cortar la webcam un momentito hagamos una pequeña pausa y entonces a continuación bien aquí tenemos como veis pues con el software este llamado xvi32 tenemos la calculadora de windows fijaros que yo me estoy poniendo aquí donde pone pues algo de texto voy a poner aquí para que lo veáis voy a marcarlo en color rojo si os fijáis hasta aquí me está diciendo un mensaje os fijáis que está en color rojo a la izquierda está el código de esa decimal con el offset comienza con el offset 60 o 48 como queráis todo en esa decimal cuidado y dice pues hay texto en cualquier documento como podría ser un documento ejecutable como está aquí que es la calculadora de windows me aparece que y luego hay cosas que están repetidas que veremos más adelante donde hay cosas repetidas lo pondremos aquí un poquito más abajo voy a ir aquí avanzando más abajo y si fijáis aquí hay una gran parte que está repetido lo voy a marcar en color rojo para que lo veáis todo esto que está marcado en color rojo como veis está aquí hasta aquí hay texto repetido y entonces pues si fuera es un ejecutable con lo cual cada byte hace una función pero si fuera esto un archivo del tipo gráfico como lo veremos a continuación entonces cada 3 celdas cada 3 bytes va a ser un píxel y aquí habría una gran cantidad de píxeles repetidos está claro y así pues podemos ver pues la calculadora pues tanto aquí sería pues la calculadora pues el punto exe podremos ir si queréis abajo de todo y podemos ver la calculadora como veis aquí también hay cosas muy repetidas es cosa de ver aquí a la izquierda que se repite 4.6 4.6 tal 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 eso está muy muy repetido tremendamente repetido bien pues eso que va a suceder va a suceder exactamente lo mismo cuando hagamos un cifrado de esta calculadora lo que he hecho fue tomar la calculadora trabajar con el software save desk que trabaja por defecto en modo electrónico de book y entonces pues lo he cifrado con cualquier clave si queréis la clave esa de la fabada o la que queráis vale voy a mostrar entonces como sería este esta otra esta otra opción esta otra opción voy a ir llamando aquí al siguiente al siguiente bloque lo tengo puesto aquí le voy a decir entonces que lo que yo quiero ahora es ver otra figura y sería la figura del calzip aquí si os fijáis aquí tengo ahora la calculadora cifrable esta es la que está cifrada ya no aparece aquí si os acordáis al principio de todo que aquí donde estoy marcando en color rojo aparecía perdón esta calculadora pues no puede funcionar con DOS ya no aparece porque está cifrada ¿verdad? ¿qué sucede con las zonas en las que había una gran cantidad de ceros? pues aquí también la vamos a ver que van a ser zonas completamente repetidas van a haber zonas que están perdón van a estar completamente muy 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 repetidas podríamos verlo en voy a ver por aquí podría irme al final de todo el documento y si os fijáis hay cosas que están muy repetidas aquí tenemos otra vez algo repetido ¿os fijáis? A5 A5 02 01 6b son cosas repetidas es decir la cantidad de bloques de 64 bits en este caso el DES que se han cifrado con la misma clave pues al final le ha dado el mismo que tu gama y sabemos que es algo que no es recomendable ¿verdad? bien ¿qué sucedería si en vez de usar una cálcula ahora lo que yo voy a usar es la famosa figura del pingüino la figura del pingüino la acabamos de ver hace un momento ¿no? yo ahora la voy a cargar voy a decir que me cargue la figura del pingüino en vez de la calculadora .cif que me cargue el pingüino bmp y aquí tenéis cargado el pingüino bmp perdón fijaros aquí aparece fffff ¿qué es esto? ¿vale? estas fff es el color blanco que tenía el pingüino ¿os acordáis? porque cada bloque cada bloque de 3 bytes es decir estos 3 que estoy marcando en rojo ff ff y ff esos 3 bytes corresponden a un píxel aquí con el píxel aquí otro píxel otro píxel otro píxel etcétera y tremendamente repetido está caro esos serían los colores que corresponderían ff corresponderían al blanco ¿dónde estaría el negro? sabemos que el negro es 0000000 pero no es exactamente el color negro que aquí se usa sino que voy a buscarlo uno que es básicamente es el 00002 o por ahí dejadme buscarlo hasta que lo encuentre y os diré dónde hay una parte de la cabeza del pingüino de color negra ese que aparece por aquí aquí estos números que veis aquí este 020402 020402 eso es en color negro pero estará también más abajo aquí está bastante más ¿lo veis? mire aquí ¿os fijáis? 0202 aquí todo esto de aquí esto esto que está repetido todo esto de aquí corresponde a negro negro lo que sucede es que no es negro puro no es 0000000 sino que es un poquitín más deslavado por así decirlo pero es el negro del pingüino y así podríamos buscar también pues aquí abajo otra vez hay color blanco blanco-lanco que puede ser la parte del pecho del pingüino en fin vemos que hay un conjunto de píxeles que son reconocidos ¿no? ¿cómo reconozco yo los píxeles? ahora lo veremos dentro un momentito os lo voy a mostrar antes de abrir este archivo llamado colores BMP que vimos en la diapositiva vamos a ver qué sucede ahora este era el pingüino BMP que sucede con la imagen del pingüino pero cifrada lógicamente ya no tendré FF y no tendré los negros pero tendré algo similar bien pues voy entonces a abrir un momentito voy a abrir el pingüino punto cif abro el pingüino punto cif le digo que quiero ahora que me muestre en pantalla el pingüino punto cif le doy a aceptar y aquí tenemos el pingüino punto cif aquí arriba ¿vale? tenemos al principio todo y donde teníamos las letras pues FF FF que correspondían como sabéis los tres bytes correspondían a cada píxel aquí os da cuenta fijaros que a la izquierda que hace más o menos lo que puede él con el código ACI los imprimibles los no imprimibles no los muestran los muestran como una cajita ¿no? pero fijaros que aparece pues la E con cedilla en un medio o algo parecido a un cuarto una O sin interrogación esos son bits perdón bytes tres bytes que antes eran FF 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 que eran blanco ahora ese blanco es otro color pues gris pues marrón naranja amarillo el que sea y lo mismo sucedería más abajo si yo me pusiera al offset y buscase el offset donde aparecían pues otras cosas repetidas aquí fijaros también tengo otras cosas repetidas aquí tengo como veis aquí fijaros que aparece aparece en la parte hexadecimal aparece EB90 ABD 2A 6F 9D aparece cosas que están que se van repitiendo bloques repetidos ¿vale? bien pues entonces lo mismo sucede como veis lo mismo sucede y si me fuera aquí al final del archivo pues pasaría otra vez lo mismo me voy aquí al final del archivo pues entonces pasaría por todos los colores que tiene el pingüino y al final del archivo pues tendría otra vez lo mismo si os fijáis aquí tengo esto tremendamente repetido ¿no os fijáis? ¿vale? otra vez el la E el un medio ¿qué es lo que era eso? el famoso blanco 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 que era la parte de abajo de la figura del pingüino bien para ir terminando esta parte de prácticas y ya terminando la clase de hoy lo que voy a mostraros a vosotros es la diapositiva que estábamos viendo la voy a recordar perdón no es no es el webcam sino que es la diapositiva ahora lo muestro el powerpoint esta de aquí ¿os fijáis? la diapositiva que tenemos aquí es donde tenemos un dibujo en donde hay un conjunto de franjas de colores y en vez de abrirlo con el paint 3D yo lo voy a abrir y lo voy a mostrar con este editor XV32 y lo voy a abrir para que lo veáis vosotros con el paint nada más con el paint veamos entonces como lo podría abrir con el paint voy aquí a abrirlo con el paint lo tengo puesto aquí voy a abrir el paint que está aquí ahora lo estoy mirando y vosotros ahora tendréis que estar mirando justamente el paint un momentito voy a quitar el powerpoint vale voy a quitar también el hexadecimal aquí vale como veis está viendo el paint aquí tenéis esto lo puedo ir ampliando lo puedo ir reduciendo ese es el tamaño o lo puedo ir ampliando al tamaño máximo que yo puedo desgraciadamente si estoy trabajando con el paint no puedo ampliarlo hasta 3200 veces como si lo puedo con el paint 3D y aquí fijaros que entre entre negro vale entre negro y blanco lo que aparece es una columna de color gris entre blanco y rojo una columna de color gris fijaros que aquí estoy pasando con el puntero vale entre rojo y verde una columna de color gris también bien pues entonces si lo veis con el paint 3D vais a ver que esa columna de color gris es una columna que tiene solamente nada más que un píxel solamente un píxel y es un píxel de color gris vale y entonces vamos a ver si efectivamente voy entonces a abrir este archivo lo voy a abrir con el editor hexadecimal y vamos a ver si efectivamente me aparece negro luego me aparece blanco si entre negro y blanco me aparece una columna de color gris etc de acuerdo tener en mente entonces esta figura de aquí que entre los colores hay una columna de color gris vale de solamente nada más que un píxel entonces que voy a hacer voy a llamar a la última a la última práctica que son los colores voy a quitar esto de aquí y voy a llamar aquí al editor hexadecimal le digo que lo que quiero ver vale es colores bbp vamos a ver un momentito lo voy a aquí no un momentito ahora sí aquí aceptar bien aquí tenéis voy a quitar también detrás que no estamos dando el paint molesta aquí tengo como veis vale ese archivo que era pues el de las distintas columnas de colores donde comienza vale donde comienza pues el color blanco fijaros que aquí tengo voy a mostrar cccccc esto que es esto es el color gris ahora lo voy a mostrar en la página web iremos a la página web en donde mostraremos los colores el cccccc es gris luego estos tres bytes que están aquí a continuación que están en color rojo vale ffffff es blanco 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 y todo esto aquí es blanco hasta cuando es blanco vale hasta que yo he he generado todos estos bits vale todos estos bloques de tres bytes que son pues colores y llego otra vez a ccc os fijáis aquí aparece otra vez ccc es decir otra columna gris ahora la columna gris la que viene es negro vale pues muy bien vale entonces como veis aquí viene cero 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 fff no pero aquí vais a ver que la columna después de la blanca vale pues la primera era el cero cero era el negro vale aquí está cero cero era el negro aquí está lo muestro cero cero era el negro vale hasta que me llega al cc vale luego tengo ccc vale y ahora tengo el color blanco aquí está el color blanco luego tengo otra vez ccc hasta aquí aquí un dos tres otra vez el color blanco y ahora tengo cero cero fff que será otro color si recordamos la figura que la voy a mostrar y vais a ver que es interesante esto para que alguien si quiere pues leerlo con más calma fijaros que las columnas aquí eran negro blanco rojo verde y azul si nosotros ahora vemos en el código que me está mostrando el editor hexadecimal aquí corresponde el siguiente color después del blanco de la ff y el color era cero 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 ff y ese no es el color rojo ese es el color azul es decir lo que vais a ver que va a ir leyendo será todos los píxeles de color negro una gran cantidad de píxeles de color negro no los he contado 15, 20, 30 lo que sean luego un solo píxel de color gris ¿vale? luego a continuación un conjunto de píxeles los 30 o 40 que sean de color blanco y luego un píxel de color gris y ya no lee los píxeles rojos lee los píxeles de color azul luego del azul lee el color verde luego del verde luego lee el color rojo evidentemente de color a color pasa por una franja de color gris ¿de acuerdo? que sabemos que es cc, cc, cc y luego del rojo lee color amarillo es decir la forma en que va leyendo internamente el archivo no es tan fácil como la que nosotros vemos visualmente es decir no lee todos los píxeles negros luego un gris luego los blancos luego un gris luego los rojos luego un gris luego los verdes etc y llega al color al último de todo al mora ¿vale? y luego baja una línea y sigue siguiendo los negros no tiene una forma de lectura distinta pero pasa por todos sus colores eso es muy importante y entre medio como hemos visto está el famoso gris y lo podemos aquí recordar otro momento le quito esto y como vemos aquí está el famoso color gris lo podemos ver aquí en un momentito pues aquí tengo aquí está el ccc ese como veis es el color gris y a continuación este sería el color como digo pues verde otra vez verde otra vez verde hasta que llegue otra vez a ccc esto lo podría hacer lógicamente con un buscador ¿no? le decía búscame el pixel ccc ccc que lo tengo aquí a continuación veis que tiene 00ff00 00ff00 ¿vale? que con lo cual estaría leyendo ahora el verde y luego por último luego del último ccc que lo veremos aquí dentro un momentito aquí ccc ¿vale? aquí lo veis estaría leyendo el ff0000 y ese es el color rojo ¿cómo podemos saber que es el color rojo el verde y eso y todo lo que digo? pues muy fácil fijaros lo voy a mostrar aquí en una página en una página web que la tengo aquí al ladito para que luego la veamos voy entonces a decir que me ponga el chrome me muestre el chrome me está aquí mostrando el chrome voy a quitar pues el hexadecimal y si veis aquí tengo el chrome ¿vale? tenéis aquí el chrome y voy a poner pues 0000000 y como veis aquí perdón seis ceros uno dos y tres le digo convertir y fijáis abajo se me ha convertido en color negro ¿vale? le pongo el color rojo era FF00000 y eso era el color rojo le pongo color blanco pues eran los cuatro F ¿no? le digo pues entonces ponme aquí FF perdón mayúscula mejor queda mejor FF 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 y como veis me pone en color blanco quería el color verde ese si no me equivoco era 00 FF00 o algo así ¿vale? ese era el color verde pues el 0000 y FF era el color azul si no me equivoco aquí le pongo FF y era el color azul ¿os fijáis? ¿vale? entonces es interesante ver que pues en archivos que son del tipo gráficos y que son de formato de mapa de bits mucho cuidado en hacer un cifrado del tipo pues ECB o de bloques independientes porque permite fácilmente fácilmente permite pues a nosotros echarnos a perder la cifra porque nos estaría dando pistas de cómo es la imagen que estamos intentando cifrar bien pues hemos visto esta parte de aquí con lo cual pues ahora si ya recupero mi webcam pues vamos a ir terminando la clase de hoy y sigamos con las diapositivas conclusiones de la lección 8.4a entre los modos de cifra en bloque los más importantes hay un conjunto de modos con confidencialidad y entre ellos los más interesantes son el tipo ECB que ya hemos visto en la clase de hoy el tipo CBC que también hemos visto en la clase de hoy y otros tres que quedan pendientes para la clase de la semana que viene el CFB el OFB y el CTR o contador los modos con confidencialidad y también integridad básicamente el modo GCM GalaQuantermode que se usa hoy en día 100% en cualquier comunicación del tipo SSL TLS y se usa ese modo contador pero con campos de galoa y con autenticación lo veremos para una clase bastante más adelante porque antes tenemos que ver conceptos de funciones hash y conceptos de autenticación en esta clase solamente hemos analizado el modo Electronic Outbook y sabemos que es un modo que está totalmente prohibido porque pues permite como hemos visto distintos ataques hemos hecho ejercicios ejemplos y hemos visto además como pues se permite ver cuál es la silueta que tiene pues una imagen y entonces en los archivos que son muy formateados un archivo Word lo podéis ver sin ningún problema y vais a ver que hay pues eso tanto en la cabecera como al final del archivo vais a ver que hay muchos bloques de ceros o de unos que están repetidos y eso da pues muchísimas pistas al criptoanalista y también hemos visto el modo ECBC Cypher Blockchain que fue muy popular hasta el año 2015 que evita todos los ataques y todos los problemas que tenía el modo ECB pero tiene una pequeña dificultad que no tiene algo que si tenía el modo ECB que yo podía hacer un cifrado en paralelo con el modo ECBC si puedo hacer un descifrado en paralelo pero un cifrado en paralelo no lo puedo hacer ¿cómo se soluciona esto? cuando veamos las clases de la semana que viene vamos a ver que hay otros modos de cifra que lo que hacen es intentar que el algoritmo no se comporte como un algoritmo de cifra sino que se comporte como un algoritmo de generación de claves como si fuera un LFSR que vimos en clases anteriores ¿os recordáis? pero voy a utilizar como un generador de clave el algoritmo AES o el algoritmo DES o cualquier algoritmo simétrico y la cifra va a ser un simple XOR exactamente igual como hacíamos con la cifra en flujo y uno de esos modos el modo más interesante de estos del tipo confidencialidad es el modo contador y ese modo contador básicamente utilizamos al algoritmo por ejemplo el algoritmo AES yo lo uso solamente como un generador de secuencia cifrante de bloques de 128 bits supuestamente aleatorios ¿vale? con lo cual con los primeros 128 bits que me está entregando la salida del algoritmo AES yo cifro el XOR el primer bloque M1 de 128 bits ¿de acuerdo? luego ya veremos como se hace con la segunda salida de 128 bits que me entrega el algoritmo AES y con un dato que voy a introducir que será un vector similar a este vector que hemos utilizado en CBC pues entonces ¿vale? voy a generar otro bloque completamente distinto supuestamente aleatorio de 128 bits de clave con lo cual voy a hacer un XOR o 128 bits de salida perdón con lo cual voy a hacer un XOR con los siguientes 128 bits de texto en claro M2 y así lo voy encadenando y eso sí que me va a permitir hacer un cifrado y un descifrado en paralelo y además me evita también todos los problemas que tenía la operación del tipo ECB o libro electrónico de códigos si queréis profundizar un poquitín más aquí tenéis una una píldora TOT que son los rellenos y los modos de cifra aunque esta píldora TOT solamente habla de los modos de cifra ECB y CBC no habla de los modos que veremos la semana que viene pero puede ser interesante para que tengáis pues eso un material multimedia de apoyo a esta clase vayamos entonces a la bibliografía antes de terminar la clase voy a comentar un poquitín de que va la bibliografía y luego vamos a entrar a las distintas URL para que la veáis primero que nada tenemos esta página del NIST que como digo ya veréis que está actualizada en junio de este año en donde habla en que el NIST ha aprobado un conjunto de modos de cifra entre los cuales hay como sabéis ocho modos de cifra de tipo confidencial y hay cinco modos de cifra de tipo confidencial y con autenticidad de acuerdo además hay otra página también del NIST en donde habla de los distintos modos de cifra que se usan para los cifradores en bloque esto va a ser interesante porque si bien habéis visto que en el modo ECB y en el modo CBC he utilizado figuras mías donde hay una caja de color amarillo para cifrar y cifrar en la clase de la semana siguiente vamos a utilizar los mismos esquemas que usa el NIST básicamente para poder entenderlos y ver más o menos cómo hace la explicación el NIST lo digo porque si luego veis los modos de cifra que aparecen en páginas de internet como Wikipedia vais a ver que son ligeramente distintos y es muy interesante mejor acercarse a las mejores fuentes y mejor fuente que el NIST aquí no podría haber luego hay un conjunto de páginas partiendo con la página de Wikipedia donde habla de los cifrados en bloque hay un conjunto de páginas que hablan cuáles son los modos de operación aunque el título sea igual fijaros que uno es de una página web distinta a la segunda una es de Cryptoit y otra es de Geekforce pero pues en ambas nos habla de los modos de cifra que existen con confidencialidad y además nos habla de las ventajas y las desventajas de cada uno más o menos lo que hemos visto en la clase de hoy también tenemos una tengo un enlace a una página web donde hay un conjunto de preguntas y respuestas y una especie de foro básicamente porque está hablando de los famosos Random Seeds o Random Reads perdón Random Reads quiere decir que si yo tengo con ese modo de cifrado yo tengo la posibilidad de leer cualquier bloque de forma independiente del criptogama sí o no entonces el Random Reads va a ser muy interesante y en la clase la semana que viene cuando ya terminemos todos estos bloques estos dos bloques de clase de modos de cifra del tipo confidencial o con confidencialidad vamos a hacer una comparativa entre ellos y entre ellos la comparativa va a ser basado en tres datos muy muy importantes se puede paralelizar el cifrado se puede paralelizar el descifrado se puede leer de forma aleatoria cualquier tipo de bloque y poder descifrarlo entonces ese tipo de comparativa la haremos cuando veamos los tres modos de cifra que nos faltan y ahí aparece el Random Reads luego tenéis aquí la página web del software que he utilizado del software XVI32 es un editor de texto en esa decimal de los muchos que hay en el mercado si no queréis descargarlo y queréis utilizarlo un software online muchas veces yo lo he hecho en clases simplemente por la rapidez si es evidente vais aquí al XEdit además es interesante porque termina en .id y t entonces suena mucho XEdit editar en extra decimal vais a esa página XEdit y podéis abrir directamente un archivo y podéis ver el formato sin necesidad de tener que descargar un software instalarlo en una carpeta etcétera y por último como siempre el guión de la piel reformativa el PDF de ese guión que son los rellenos y los modos de cifra en bloque ahora antes de terminar lo que vamos a hacer es crear un acceso con navegador a las distintas direcciones recomendadas voy entonces otra vez a poner el Chrome voy a quitar el PowerPoint y aquí voy a poner el Chrome y abro el Chrome por aquí y como veis aquí estamos viendo ya el Chrome bien tenemos entonces pues una página aquí indicada del Chrome la primera es como veis la que he hablado yo del editor no está puesto como una página de lectura porque no es una página de lectura sencillamente vosotros vais aquí a X2RGB Color Converter y vais a una página de Rapid Tables Rapid Tables tiene muchísimas páginas de conversión bastante interesantes y bastante buenas y es la que usamos un poquitín para hacer operaciones de colores por ejemplo si un color es el 6D804 no sé qué color va a ser le pincha aquí y como veis es un color entre gris azul raro tenemos ahí toda la paleta de colores del formato RGB la siguiente página es los Blog Cypher Technics es la página que os comentaba del NIST si os fijáis aquí abajo aunque se lee muy poco se le cuesta un poquitín lo pone updated June 22 2020 es decir está actualizado bastante bien aunque la página se crió en enero de 2017 también es una página relativamente reciente y aquí es donde hablo como hemos visto al principio de la clase de los 14 modos de cifra aprobados modos con confidencialidad modos con autenticidad y modos del tipo ambos con autenticidad y con confidencialidad a continuación tenemos otra página del NIST donde están todos los tipos de modos aquí vamos a ver aquí lo pongo lo pongo bien aquí vamos a ir aquí arriba de todo aquí están los distintos modos vamos a ir quizás aquí arriba de toda la página para que veáis el documento aquí está Computer Security el documento del NIST y luego se habla de los distintos modos que son los que vamos a ver en la siguiente clase si os fijáis aquí está el modo CBC Cypher Blockchain que acabamos de ver en la clase de hoy el NIST lo muestra primero que nada muestra aquí en la parte arriba la zona de cifrado y luego como veis aquí aparece una especie como de rayo ese rayo quiere decir que a partir de abajo lo que viene es la zona de decrypto de descifrado bien pues en la siguiente clase usaremos estos esquemas aquí sería el esquema del CFP Cypher Feedback donde arriba está la parte de cifrado y aparte la parte de cifrado ya esto tiene una pinta bastante parecida a lo que sería un cifrado en flujo luego una segunda derivada por así decirlo sería el modo OFB Output Feedback donde ya esto ya tiene ya se parece ya muchísimo muchísimo a un cifrador en flujo y por último veríamos el modo contador y el modo contador esto ya es un cifrador en flujo puro y duro ¿de acuerdo? en donde yo uso el algoritmo que aquí por ahí como C-H-I-C-I-P-H de Cypher ¿vale? ese algoritmo Cypher pues se usa solamente como un generador de bloques cifrantes para poder cifrar nada más que con XOR el texto en claro bien están las páginas que como digo hablan de distintos modos de operación Blog Cypher Mode aquí tenéis las páginas ¿vale? y los modos de operación con el famoso pingüino como acabamos de ver ¿no? esto sería pues la entrada en Wikipedia aquí tienen las páginas donde hablan de las ventajas y desventajas de los distintos modos de cifra son dos páginas distintas pero prácticamente hablan más o menos de lo mismo como veis colores distintos aquí está la imagen que utilicé yo para luego poder mostrarlo en un cifrado del tipo ECB y un cifrado del tipo ya CBC o el que sea donde ya como veis desaparece completamente cualquier perfil de la imagen a continuación tenemos esa página de preguntas y respuestas donde se habla del Random Reads que es muy interesante saber de qué va esto por último tenemos la página del editor hexadecimal XV32 con el código fuente todo lo que queráis y si queréis el XEdit lo tenéis aquí ¿no? aquí lo que he hecho fue lo que he hecho he cargado un archivo pero puedo cargar un archivo nuevo me puedo aquí abrir un archivo cualquiera decir pues mira quiero abrir un archivo estoy abriendo por ejemplo un archivo que tenga del tipo del tipo Word aquí me estoy en un archivo del tipo Word fijaros el tipo del tipo Word me está diciendo que tiene un conjunto de tipos de letras hay como veis cosas repetidas 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 esto es un archivo Word aquí hay texto 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 y seguramente más adelante ya habrán palabras mías de momento son cosas propias del documento ¿vale? pero de momento no sé si por aquí ya habrá unas cosas en Word tema 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 pero si vosotros tomáis cualquier documento y lo vais leyendo ¿vale? apacerá pues el texto en claro si corresponde a la derecha y por último tenemos la píldora formativa es decir la píldora formativa en donde si os fijáis vamos aquí arriba de la píldora habla de los rellenos y los modos de cifra en bloque solamente habla de los modos de cifra ECB y CBC ¿por qué motivo? porque esta píldora fue hecha como veis aquí abajo en marzo de 2015 y hasta 2015 lo que por lo menos se utilizaba en SSL y TLS era el modo CBC es claro que en el 2015 ya usábamos el modo contador pero en otro tipo de redes pero normalmente en SSL y TLS se usaba casi siempre CBC hasta que llegó un momento en que ya no se recomendó su uso pero pues por ese motivo solamente hay nada más que esas dos cosas bien pues quitamos entonces pues ponemos el PowerPoint y vamos a ir terminando la clase la clase de hoy vamos a seguir a la siguiente siguiente página y como sabéis esto es un proyecto sin ánimo de lucro sin ningún tipo de ánimo de lucro y lo único que pues se le pide que si has podido aprender algo nuevo te has enterado algo que no conocías del modo ECB del tema de cómo se leen los píxeles en un entorno con un editor del tipo hexadecimal etc has podido reforzar algún conocimiento que tenías de estos dos modos de cifra pues sencillamente ponle un me gusta al vídeo vale y todos están contentos si deseas hacer algún tipo de opinión o quieres hacer algún tipo de pregunta te recomiendo por favor que lo hagas en YouTube básicamente ¿por qué? porque hay gente que me hace preguntas en LinkedIn y otras redes sociales pues yo les contesto lo que buenamente puedo contestar pero luego eso en el LinkedIn se muere LinkedIn pues la gente no está mirando pues los mensajes que hay porque sabéis que es una red de los tipos profesionales que se mueve muchísimo pues entonces si ese grupo de LinkedIn pues tiene una actividad relativamente buena pues ¿qué va a suceder? va a suceder que si tú quieres ver una entrada de hace tres o cuatro meses de atrás pues prácticamente nadie se dedica a ir para atrás para atrás para atrás para atrás en cambio en YouTube sí en YouTube la gente normalmente ve los comentarios y puede ser que alguna pregunta que tú hagas le sea de utilidad la pregunta y mi posible respuesta le sea de utilidad a otras personas y entonces yo como sabéis intento contestar en un plazo de 24 horas ahora lo que voy a hacer es que voy a a quitar la webcam como dice fuera webcam y dentro música para ya poner los títulos finales y comenzar a terminar la clase de hoy con lo cual me despido hasta la semana que viene la semana que viene seguiremos con este tema de los modos de cifra pero sean modos de cifra bastante más interesantes no muy complicados pero que tienen la particularidad de que van a forzar a que mi algoritmo de cifrado simétrico se comporte ¿vale? de simétrico en bloque se comporte como un sistema de cifrado simétrico en flujo va a ser muy muy interesante entonces me quedo hasta aquí hasta luego chao chao corto la webcam y ya vamos a ir a los códigos finales y vamos a poner la música luego la bajo para que no moleste aquí tenemos la música que ya está funcionando vamos a bajar un poquitín el volumen y vamos a ir a la página siguiente para terminar la clase de hoy pues muy bien tenemos entonces pues tenéis distintas clases que están publicadas ya en Classful Clip esta es la clase número 26 tenemos ya 25 clases publicadas te recomiendo que si quieres estar al día lo mejor sería que te suscribieses a mi canal de YouTube y entonces pues al segundo después de que yo suba la presentación o la clase vas a tener pues la posibilidad de ser de los primeros que van a poder ver la clase siguiente también puede estar informado como sabéis en mi canal Twitter en las redes sociales y con respecto a la licencia de crédito sabéis que pues existe una licencia de máxima restricción es decir con reconocimiento no comercial y sin hora derivada pero eso no hay que decir que puedas utilizar estos vídeos como aprendizaje o incluso lo puedas utilizar parte de los vídeos no todos porque sería muy pesado seguramente pues como parte de una clase que quisieras dar a tus alumnos no hay ningún inconveniente por mi encantado y con todo eso pues yo me despido hasta aquí muchísimas gracias por estar en la clase de hoy nos veremos dentro de una semana os envío criptosaludos y dentro de una semana un poquitín más ¿de acuerdo? muchas gracias por estar allí encantado saludarte y nos vemos dentro de una semana hasta luego adiós